Muy bien vamos a seguir con la planta alta ya tenemos amueblada la planta baja con toda la distribución y con su jardín Vamos a seguir con la planta alta vamos a hacer el amueblado aquí en estos espacios Aquí es una recámara aquí también y vamos a colocarles esta cama también este conjunto de cama Vamos a posicionarnos, copiamos Copiamos aquí y vamos a colocarla ahí está Esta es nuestra recámara, pero quiero dejarle un closet por lo tanto la recargo hacia esta parte Y esta también es una recámara, pero la quiero que esté acomodada al contrario Al contrario de la primera, entonces ya la giré y vamos a acomodarla también aquí Aquí ya está su closet Muy bien ahí está, ahí estas son las dos recámaras y vamos a seguir amueblando lo demás Aquí va el baño, bueno en la escalera, llegamos aquí a un pasillo, vamos a dibujar aquí un closet también ¿No? Gracias por ver el baño, gracias por ver el baño 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 Gracias. Perfecto y ya tenemos aquí nuestra planta alta amueblada y representada adecuadamente aquí está ya bien recámara recámara vestíbulo aquí es llegada de la escalera bueno aquí es el el baño completo regadera wc y lavabo este baño lo vamos a lo van a compartir las dos recámaras y entonces aquí bueno aquí vamos a ponerle vamos a ponerle aquí el nombre de closet damos clic y le ponemos closet vamos a poner la nomenclatura copiamos y aquí también este es un closet y ya está ahora aquí vamos a vamos a señalar señalizar que bajamos donde tenemos alguna flecha de bajada pues aquí no tenemos ninguna pero acá a ver en este plano en este proyecto si sube sube y acceso sube a ver que es planta alta pero nunca dice baja verdad sube bueno vamos a copiar este vamos a copiar este y vamos a colocarlo así de sube y baja aquí bueno vamos vamos a girar totalmente vamos a girar totalmente esto así se lo borramos vamos a copiar este esta flecha la ponemos aquí en medio y aquí también la ponemos bien de tal forma que esta lo vamos a borrar y aquí le vamos a poner que de esta parte aquí le vamos a poner así aquí le vamos a poner baja bien sencillo y sube perfecto y ya tenemos aquí la planta alta incluso bueno en la planta baja nos había faltado vamos a copiar y se lo vamos a poner acá ya está aquí en planta baja y ya tenemos completa nuestra planta baja y nuestra planta alta muy bien ya está aquí perfecto nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a vamos a seguir con este diseño vamos a seguir mejorando lo